Vamos a arrancar con nuestro, por viajar liviano, viajar liviano es la vida. Eso debería ser como el propósito de cada persona, viajar liviano. Y yo quisiera como arrancar haciéndole unas preguntas a ustedes y a los televidentes. ¿Se levantan en la mañana cansados, como si fuera un lunes, un viernes, o sea, un lunes se levantan como si fuera viernes? Yo les preguntaría, ¿se levantan cansados? No. Yo sí, porque ya se me acercan mis vacaciones y ya estoy en modo ahorro energético. Depende también de las actividades que hiciste el día anterior, ¿no? Yo no me levanto cansada, pero a veces sí te despiertas cansada mentalmente pensando en todo lo que tienes que hacer el día de hoy. Bueno, y de eso se trata. Y este tema se trata específicamente de esto. Y hoy no te vas a poder perder estas herramientas, estos puntos que te voy a regalar para que puedas soltar. En consideración para empezar a soltar y andar liviano por la vida. Sin cargas, ¿qué nos pesen tanto? Primero que todo, esto es todo un aprendizaje. Yo creo que siempre hablo sobre el tema de los aprendizajes de la vida. La semana pasada estaba en una casa y en la puerta de la casa de esta señora veo una maleta que parecía un baúl. Y yo digo, ¿ese baúl de quién? No, esa es la maleta de mi hijo. Y yo, esa maleta, tenía ruedas y todo. Y yo, ¿cómo hace para llegar a la escuela? Entonces, sin darnos cuenta, las escuelas, en cierto modo, nos van educando que hay que llevar todos los libros por si algo piden, lo tengas. Algunas escuelas hoy ya tienen lockers. Gracias a Dios. Pero la gran mayoría todavía te toca llevar todos los libros y llevarlos a la casa. Y eso es como un aprendizaje que inconscientemente vamos haciendo en la vida para cargar cosas que no necesitamos. Y eso, chécheres. Chécheres. Vamos a hablarlo vulgar, Maramillo. Chécheres. Y al final, con ese aprendizaje, lo vamos traduciendo en todas las áreas de nuestra vida. Y si utilizo la metáfora de los aviones, cuando uno va a tomar un avión, va a hacer un viaje, te ponen límites en las maletas. Total. Y si no tienes que pagar un precio. Y si no tienes que pagar un precio. Y los que saben viajar también, viajan desenchecherados. O sea, tú viajas sin monedas, viajas sin correa, viajas sin prendas, porque tú tienes que pasar una y otra vez. Por los controles de seguridad. Tú te das cuenta quién ha viajado y quién no cuando llegas y ves que se van quitando todo el armamento. Y eso es interesante lo que estás diciendo, Alex, porque eso es lo que deberíamos hacer en la vida. Desprendernos las cosas y no cargarlas, pero de alguna manera no ponemos límites a esa situación. Paul, yo creo que una de las cosas importantes, y dime tú, para viajar liviano en la vida es saber perdonar y saber perdonarnos. Eso es un punto muy importante, definitivamente, que eso son cosas que a veces asumimos nosotros, las tomamos y las quedamos, y que al final no nos dejan liberarnos. No nos dejan vivir. No nos dejan vivir. Y por eso yo quisiera compartirle tres puntos. Uno sería planificar tu vida, una planificación estratégica. Así como planificamos nuestro viaje. Exactamente de la misma manera que tú planificas, ¿para qué me sirve lo que yo me voy a llevar o lo que yo estoy cargando? Cuando uno va a hacer un viaje a un lugar que hace frío, uno planifica todo lo que va a usar para llevarlo. Pero a veces también llevas cosas que ni sirven y te las llevas las tres de vuelta, por si acaso. Y ese por si acaso te está limitando en un momento dado a tener un espacio para ganar cosas nuevas. ¿Qué maleta no regresas más llena que cuando se va? Entonces, si no tenemos espacio... La del shopping. La del shopping, exacto. Número dos, higiene mental. Tenemos higiene de nuestro cuerpo, de todos, pero la mente no la limpiamos. ¿Qué significa eso? La higiene mental quiere decir tener un tiempo de meditación, orar, buscar un momento todas las mañanas, todos los días, hacer una reflexión personal de oración y ver en qué puedo yo mejorar mi vida. Eso te limpia totalmente y te quita de todas esas cosas que definitivamente estás cargando y que al final están de más. Te limpia cuerpo, mente y alma. Tercer punto. Tercer punto, el enfoque puntual, el enfoque estratégico, el enfoque puntual. Nosotros cargamos pesos porque a veces nos enfocamos más en esas cosas que tenemos que en lo que realmente tenemos que cargar o llevar. Por ejemplo, una maleta está pesada, mi energía la voy a poner toda en la maleta para poder cargarla en vez de poner mi energía en ver qué puedo aprender en la vida y qué puede ser mejor para mí el día de mañana. Sigue concluyendo dos temas importantes en la vida que tenemos en el momento cuando nacemos y el momento cuando descubrimos nuestro propósito. Para ello, nosotros tenemos que estar conscientes de utilizar estas tres herramientas, estos tres puntos que les acabo de regalar para poder tener una vida sana y poder viajar liviano. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paul. ¿Tu dirección de contacto? Donato Paul en Instagram y me pueden entrar a mi página web. Aquí estábamos. Y todo lo que nos estábamos calladitos escuchando. Tíralo, tíralo. Hay que prestar atención, hay que prestar atención porque son tres puntos súper interesantes para desarrollarnos y sin duda viajar. Yo siempre he dicho que uno viene a la vida a vivir feliz. Así es. Punto. Desta a lo que nos sirve. Desta a lo que nos sirve. Desta a lo que nos sirve.